...propias imposibilidades, entonces, de alguna manera ha venido como a ejercer una suerte de renovación. ¿Se puede pensar algo semejante para nuestro presente, Yamela? ¿Aló? Bueno, volviendo un poco al tema muy general, yo no sé cuál es la literatura mundial, porque no la conozco, no la visualizo, no la comprendo, no la puedo configurar, ¿no? Pero, efectivamente, estamos en un momento globalizado donde habría una circulación, un flujo mayor, líquido, digamos, con la tecnología, pero, sin embargo, me sigue pareciendo interesante, complejo, político, el hecho de que las literaturas locales en Latinoamérica no se impunen entre ellas. Es decir, que podemos saber vagamente, vagamente, depende, digamos, de los criterios editoriales y sus sintaxis, lo que se publica en alemán, pero bien difícil que sepamos qué se publica en Bolivia. Y eso, o en Perú, o en Chile, en fin, en Guatemala, es difícil aún para el campo más especialista, como el caso de nuestros escritores y los libros llegan, de alguna manera. Y, sin embargo, hay una dificultad para que esos libros de compañeros de escenas territoriales no lleguen. Entonces, yo me preguntaría también, de una manera más crítica, porque, en una globalización de capitales, efectivamente, tan globalizadas y muy ascendente, no, la literatura latinoamericana permanece compartimentada al interior de sus propios territorios, ¿no? Entonces, no sé si nosotros podemos pensar en términos de salvar a alguien, si no podemos salvar los límites que tenemos territoriales y, seguramente, que son metáforas de ocho minutos, ¿no? Entonces, no sé si habría, no creo que haya un nuevo boom, porque, efectivamente, el boom fue un gran emprendimiento editorial múltiple relacionado entre, entre escritores muy competentes, pero también la incorporación de agentes literarios sumamente poderosos y, además, diálogos cercanos con sus elementos literarios, bienvenida, traducciones, conferencias, es decir, fue un paquete que se encarnó nuevo en el acontecimiento latinoamericano y que el boom murió con sus propios ponentes. Entonces, sus propios ponentes son el fin de este proceso. No creo que se diera otro, porque hay una serie de factores políticos muy conocidos, digamos, que nos invitaron que el boom se efectuara por los movimientos emancipatorios de Latinoamérica, que tenían que ver con sus movimientos emancipatorios, sin desconocer la pericia de los autores, etc., etc., etc. Pero había una realidad política con una nueva mirada sobre Latinoamérica. Entonces, hoy día me dijo José Arrata, mi compañero, una cosa interesante, me dije esta pregunta, y me dijo, bueno, si quieren salvar a Latinoamérica, quieren salvar al mundo, quieren que llorar. sus materias primas de nuevo, de explotación de sus capitales, le dijo algo irónico, paródico, ¿no? Que le conché interesante, bastante interesante, no como una posición política contestataria. No, no creo que nosotros queremos que salvarnos con dificultades. Gracias por ver el video. Gracias.